O he visto, mejor dicho, la necesidad de hacerle un pequeño cambio a lo que es la banqueta y el atrio del templo parruquial, el Divino Redentor. Entonces vamos ahora a hacer una banqueta con un solo nivel, ¿verdad? De modo que no hayan graditas en la banqueta del templo, sino que toda la banqueta desde donde inicia hasta Colinda, ¿verdad? Con las canchas, pueda tener un solo nivel, una rampita de acceso a un costado y dos gradas con suficiente espacio, ¿verdad? Para poder ingresar al atrio del templo. Las necesidades nos van surgiendo y ahí vamos, pues, ¿verdad? Tratando de hacer, ¿verdad? Algunos arreglos de modo que sea fácil el acceso al templo. Bendito sea Dios, la gente ha colaborado porque aquí, por ejemplo, hemos trabajado con las rifas. Ha habido, hemos tenido la bendición de tener personas que nos han colaborado con algunos premios. Y la rifa la hemos echado a andar en un tiempo récord, ¿verdad? No más de un mes. Y hemos logrado vender más de 200 listas en un mes. Y eso nos ha permitido tener una recaudación por lo menos de unos 15 o 20 mil casales. Verdad que nos facilita tanto para los materiales como también para pagar la mano de obra, ¿verdad? De los trabajos que se realizan. Gracias. Gracias.